¡Hora de los disfraces! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Es hora del desfile! ¡Es hora del desfile de disfraces! ¡Vamos! ¡Es hora del desfile de disfraces! ¡Girar y girar! ¡Sí! Este desfile divertido es ¡Sí! De lo que quieras Disfrázate De la construcción tú eres Un hada también Puedes ser bombero Mago o león ¡O puede ser yo! ¡Woo! ¡Hey! 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 Este desfile divertido es ¡Woo! De lo que tú quieras Disfrázate ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey! ¡Qué bien! ¡Estuvo increíble! ¡Oh! ¡Hola, Jill! Me alegra que estén aquí ¿Quieren ser los personajes De mi obra? ¡Oh! ¡Por supuesto que seremos Los personajes de tu obra! ¡Woo! Ustedes también jugarán ¿Verdad? ¡Súper! ¡Papapapapau! ¡Ehm! ¡Oh! Érase una vez Unos conejitos peludos Que estaban en un bosque mágico Estaban buscando a alguien Muy especial ¡Pss! ¡Josh! ¡Necesitamos conejitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Conejitos! ¡Juh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ehm! ¿Cuál de estos disfraces Podríamos usar Para ser conejitos? ¡Juh! ¡Ese! ¡Las orejas blanco y rosa! ¡Sí! ¡Sí! Las orejas de conejitos Son muy largas Tal como estas ¡Oh! Pongámonos las orejitas Y saltemos ¡Vamos! Entonces Los conejitos peludos Saltaron por el bosque mágico ¡Oh! Somos nosotros ¡Sigan saltando! ¡De pronto! En el bosque mágico A los conejitos peludos saltarines Les crecieron alas de mariposa ¡Oh! ¡Pssst! ¡Oh! ¡Sí! Ahora necesitamos alas de mariposa ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¿Qué disfraz necesitamos usar Para ser mariposas? ¡Esas alas de colores! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Estas alas! Porque las alas de mariposa Son coloridas Y tienen esta forma ¡Jejeje! ¿De acuerdo? ¡Muy bien! Movamos las alas como mariposa Y saltemos como conejo ¡Hagámoslo! ¡Uf! ¡Uf! Entonces, las mariposas conejito ¡Oh! ¡Nosotros! Se adentraron en el bosque mágico Aún buscando a alguien muy especial Cuando de pronto a las mariposas conejito Les crecieron colas de caballo ¿Colas de caballo? ¡Colas de caballo! Bien, bien Entonces, un caballo Sí ¿Cuál de estos disfraces podríamos usar para ser un caballo? ¡Esa! ¡La cola marrón! ¡Sí! ¡La cola! ¡Muy bien! ¡Hágalo par! Y así, los caballos mariposa conejito buscaron y buscaron y buscaron Hasta que finalmente encontraron ese alguien tan especial que estaban buscando ¿Quién podrá ser? ¡La perrita caballo mariposa conejito azul! ¡Oh! ¡Blue! ¡El fin! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a la fiesta de pijamas! ¿Les gusta mi pijama? Este es mi pijama favorito y más suave ¡Oh! Y mis mantuflas de conejito ¡Hola! Recibimos un paquete Recibimos un paquete Recibimos un paquete Me pregunto quién será ¡Oh! ¡Es un paquete de mi abuela! ¡Oh! ¡Oh! Una manta calentita para la noche ¿Por qué es de noche? Es como si alguien hubiera apagado la luz o envuelto una gran manta Sobre nosotros ¡Increíble idea, Blue! Podemos saltar para descubrir por qué es de noche Podemos ser astronautas Que usan cómodos pijamas ¡Oh! ¡Oh! ¡Papapapán! Podemos ser... ¡Pijamanautas! ¡Papapapá! ¡Papapá! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Blue saltó! ¡Yo también! ¡Papapapapá! ¡Papapapapá! ¡Muy bien, pijamanautas! ¡Nuestra misión es explorar el cielo estrellado para buscar el significado de la noche! ¡Papapapapá! ¡Oh! ¿De dónde viene toda esa luz? ¡Vamos! ¡Oh! ¡El sol! ¡Papapapapá! ¡Papapapapá! ¡Oh! ¡Oh! ¡El sol! ¡Papapapá! ¡Papapapapá! ¡Papapapapá! ¿Siempre brilla? ¿De día o de noche? Sí, pero entonces, ¿por qué está oscuro en la noche? Hola, tal vez pueda ayudar. ¿Quién eres tú? Un planeta muy importante, su hogar. ¡Oh, el planeta Tierra! Oigan, puedo ver nuestra casa. Entonces, ¿hay luz o está oscuro donde está nuestra casa? ¡Está oscuro! ¡Oh! ¡Está oscuro! Sí, pero si está oscuro por aquí, ¿por qué hay luz por allá? Bueno, la luz proviene de mí, donde estoy brillando este día. Pero pensé que el sol siempre estaba brillando. Así es, pero no estoy brillando en tu casa ahora. Tu casa está en la sombra, ¿lo ves? ¡Oh! ¡Sí! ¡Miren esto! Por aquí, en la sombra, está oscuro. ¡Es la noche! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Y por aquí, donde el sol está brillando, es de día. ¡Papá! Muy listos, ¿ah? ¡Oh! Bueno, espera, espera, espera. ¿No siempre será de noche en nuestra casa, Ozzy? ¡No! Hmm. ¿Cómo creen que cambiamos de la noche al día? Oigan, por aquí, amigos, es algo que yo estoy haciendo. ¡Mmm! Estoy girando, y cuando giro de esta manera, su casa pasa de la noche al día. La tierra está girando. Así es como pasamos del día a la noche y de la noche al día. ¡Mmm! Increíble descubrimiento, pijamanautas. Entonces, el sol siempre emana... ¡Luz! ¡Luz! ¡Sí! Y la tierra siempre está... ¡Girando! ¡Girando! Cuando el sol brilla sobre nosotros, es... ¡De día! ¡Día! Y cuando el sol no brilla sobre nosotros, es... ¡De noche! ¡Cierto! Porque estamos bajo una enorme sombra. Eso es la noche. ¡Sí! ¡Ajá! ¡Oh! Se hace tarde, pijamanautas. Será mejor regresar a la tierra. ¡Papá! ¡Papá! ¡Adiós! ¡Papá! 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 ¡Ajoy, pirata pandas! ¡Ajoy! ¡Tenemos que encontrar nuestro tesoro de bambú! ¿Nos ayudan? ¡Por supuesto! ¡Nos encanta buscar tesoros! ¡Nos ayudarán también, ¿verdad? ¡Súper! ¡Sí! ¡Síganos! ¡Yo jo jo! ¡A la carga! ¡Alto! ¡Un puente roto! ¡No podemos cruzar! ¡Reparémoslo, camaradas piratas! ¡Ah! ¿Qué figura falta en el puente? ¡Un círculo! ¡Sí! ¡Necesitamos un círculo para reparar el puente! ¡Santa figura! No veo ningún círculo. Tal vez podríamos unir algunas figuras. ¿Qué par de figuras podemos unir para hacer un círculo? ¡Los semicírculos! ¡Sí! ¡Los semicírculos! Porque dos semicírculos hacen un círculo completo. ¡Ya! ¡Lo lanzamos! ¡Yo jo jo! ¡Yo jo! ¡Hay que reparar la canasta para volar por el bosque en nuestro globo! ¡Hay que reparar la canasta! ¿Qué figura falta en la canasta? ¡Un rectángulo! ¡Cierto! ¡Necesitamos un rectángulo! ¡Santas figuras! ¿Ven algunas figuras que podamos unir para hacer un rectángulo? ¡Los cuadrados! ¡Oh, sí! ¡Dos cuadrados! Porque cuando unes dos cuadrados de esta forma, se forma un largo rectángulo. ¡Ya! ¡Lo arreglamos! ¡Buen trabajo, piratas! ¡Wow! ¡Súper! ¡Oigan! Usemos nuestros telescopios para ver si podemos divisar el tesoro desde aquí arriba. La X marca el lugar donde podemos encontrar el tesoro. ¿La ven? ¡Ahoy! ¡Ahí está! ¡Una X! ¡Ahoy! ¡A la X! ¡Oh, no! ¡Necesitamos una pala para acabar nuestro tesoro! ¡Oh! ¡Caracoles! ¡Hay que reparar la pala! ¿Qué figura falta en la pala? ¡Un diamante! ¡Sí! Necesitamos un diamante para reparar la pala. ¡Santas figuras! ¿Ven algunas figuras que podamos unir para formar un diamante? ¡Los triángulos! ¡Pupupu! ¡Oh, claro! ¡Los triángulos! Porque cuando unes dos triángulos, puedes formar un diamante. ¡Bien hecho, camaradas piratas! ¡Lo arreglamos! ¡Tesoro! ¡Yo ayudaré! ¡Arriba! ¡Joo! ¡Arriba! ¡Bambú! ¡Woohoo! ¡Viva! ¡Nos encanta nuestro tesoro! ¡Gracias por su ayuda! ¡De nada! ¡Disfruten su tesoro! ¡Aún debemos encontrar nuestro tesoro! ¡Vamos! ¡Tesoro! ¡Oh! ¡Ayudaré a acabar! ¡Yo-ho! ¡Hee-ho! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Tesoro! ¡El cofre del tesoro! ¡Está cerrado! ¡Oh, no! ¿Qué podemos usar para abrir el cofre del tesoro? ¡La llave! ¡La llave! ¡Tapá! ¡Cierto! ¡La llave! ¡Yo-ho! ¡Je-je-je! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Yo-ho-ho! ¡Eso sí es un tesoro! ¡Oh! ¡Mau-mau-mau-mau! ¡Mau-mau-mau! ¡Mau-mau-mau! ¡Ah! ¡Dinosaurios! ¡Entremos al fuerte! ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¿Dinosaurios? ¿Qué? ¡Oh! ¡Yo quiero imaginación! ¡Tal vez yo no tenga! ¡Oh! ¡Por supuesto que tienes imaginación! ¡Sólo tienes que aprender a usarla! ¡Te mostraremos! ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Nos ayudarán, ¿verdad? ¿Lo harán? ¡Gracias! Porque el señor Sal realmente necesita ayuda ¡Muy bien! Entonces, cuando uno imagina Los ojos cierro y lo veo Es decir, que en tu mente lo ves Y lo siento si me muevo Los ojos abriré Y lo podré ver ¿Ver qué? ¿Qué ven ustedes? ¡Yo no veo nada! Bueno, yo veo Azul oscuro Con muchos puntos muy brillantes Y una figura creciente que resplandece ¿Qué estoy imaginando? ¡La luna! ¡Y las estrellas! ¡Exacto! ¡La luna y las estrellas! ¡Tú también puedes imaginarlo! ¡No los veo! Bueno, puedo verlo En mi imaginación Probemos otra vez Ahora Estoy en un objeto brillante Y vamos subiendo alto ¡Alto en el cielo! ¿Qué estoy imaginando? ¡Un cohete! ¡Sí! ¡Un cohete! Control de misión Aquí el Capitán Josh El astronauta ¡En un cohete! Cuenten conmigo Bien Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Despegue! Estamos en el espacio exterior ¿Un cohete? ¿El espacio exterior? Oh, quiero verlo Pero rayos No veo Gran idea, Magenta Señor Sal Esta vez Intenta usar tu imaginación ¿Yo? No, no, no Bueno Está bien Lo intentaré Los ojos cierro Y lo veo Y lo siento Si me muevo Los ojos abriré Y lo podré ver ¡Oh, la, la! Creo que veo algo ¿Sabes? ¿Papá? ¿Qué es? ¿Qué ves? ¡Oh, veo algo! No, creo que no Esperen ¡Tal vez sí! Veo peces Sirenas ¡Y voilà! ¡Un pulpo! ¿Qué está imaginando el señor Sal? Está bajo el mar ¡El océano! ¡Sí! ¡El océano! ¡No sabía que imaginarse sentía tan bien! ¡Guau! ¡Lo lograste, señor Sal! ¡Estás usando tu imaginación! ¡Realmente lo hice! ¡Guau! ¡Bien hecho! ¡Guau! 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 ¡Aún hay que descubrir que imagina Blue que es la figura! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Blue convirtió esa figura en un elefante! ¡Muy bien, exploradores de la jungla! ¡Vamos a imaginar! Los ojos cierro y lo veo y lo siento si me muevo los ojos abriré y lo podré ver ¿Qué es este lugar? Hace mucho tiempo atrás en una noche tal como esta había un úgala-búgala que vivía en mi casa ¡Busquémoslo! En este pasillo la tarea que resalta abrir la puerta que es más alta ¡Oh! ¡De acuerdo! ¿Me ayudan? ¡Súper! ¡Pensemos bien! ¡Esta puerta llega arriba de mi cabeza! ¡Esta puerta llega hasta mis ojos! ¡Esta puerta llega hasta mi foca! ¡Y esta puerta llega hasta mi frente! ¡Ah! Entonces, ¿cuál puerta creen es la más alta? ¡Esa! ¡Esa! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Esa puerta definitivamente es la más alta! ¡Po, po, po! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Po, po! ¿Ogala-búgala? ¡Uf! ¡Po, po, po, po! ¡Ah! ¡Po, po, po! ¡Po, po! Si aúgala-búgala intentas descubrir la escalera con más peldaños debe subir. ¡Po, po, po, po! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Oh! Esa escalera no tiene más peldaños. Pero esta continúa. ¡Nueve, diez, once! ¡Ah! Entonces, ¿qué escalera tiene más peldaños? ¡Esa! ¡Ahí! ¡Esa! ¡Sí! Porque esa escalera solo tenía ocho peldaños y esta tiene once. ¡Once es más que ocho! Entonces, hay que subir esta. ¡Qué escalera tan tenebrosa! ¡Po, po! ¡Po, po, po! Una vez detrás de la cortina, Ugalabúgala estará cerca. ¡Po, po, 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 po! ¡Vamos! ¡Ugalabúgala! ¡Ugalabúgala! Bueno, creo que Ugalabúgala está justo aquí. ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! Iré si ustedes van. Bien. ¡Oh, aquí están! ¡Po, po, 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 po! Envía a Boo... ¡A buscarlos! ¡Oh! ¡Es Ugalabúgala! ¡Po, po, 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 po! Yo no tenía miedo. ¿Ustedes? ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¡Preparé unos dulces Ugalabúgala para la fiesta de disfraces! ¡Po, po, po, po! ¡Esto es para ustedes! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡De nada! ¡Po, po, po! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Po, po, po, po! ¡Woo! ¡Wow! Limbo de disfraces, Ale. Bajo el palo hay que pasar tú y yo. Bajo es... ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¡Qué buenos disfraces! ¡Po, po, po, po! ¡Blu es ágil, magenta, veloz! Bajo el palo, el pez y ratón tan abajo el viejo. ¡Po, po, po, po! El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, o! Y en esa granja tenía a... ¡Po, pí! ¡I, a, i, a, o! Con un guau, guau aquí y un guau, guau allá aquí un guau, allá un guau todos con un guau, guau El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, o! ¡Po, po, po, po! ¡Todo! El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, o! Y en esa granja tenía unos patos ¡I, a, i, a, o! Con un guau, guau aquí y un guau, guau allá aquí un guau, allá un guau, todos hacen guau, guau El viejo McDonald tenía una granja ¡I, a, i, a, o! 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 ¡I, a, i, a, i, a, o! ¡I, a, i, a, i, a, i, a! ¡I, a, i, a, i, a, i, a! ¡I, a, i, a, i, a, i, a! ¡Guau! ¡Eso fue fantástico! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Y gracias a ustedes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El escuadrón de pensar está aquí! Vinimos en cuanto escuchamos tu llamado ¿Qué es este lugar? Esto es Villa Superhéroe El lugar de donde vienen los superhéroes Soy Frank Hola Frank Oye, ¿por qué no tienes un nombre de superpoder como Super Frank o Frank Maravilla o algo? No tengo un supernombre porque no sé cuál es mi superpoder ¿Me ayudan a averiguar cuál es mi superpoder? ¡Por supuesto! ¿Nos ayudan a descubrir el superpoder de Frank? ¿En serio? ¡Súper! Frank, el escuadrón de pensar está aquí para ayudar ¿Quién es? Superbailarina Su superpoder es bailar Pero parece un poco triste ¡Vamos! Hola Superbailarina ¿Estás triste? Sí No tengo nadie con quien bailar hoy Hay que encontrar la forma de que Superbailarina se sienta mejor ¿Qué podemos hacer para que Superbailarina se sienta mejor? ¡Bailar con ella! ¡Bailar! ¿Bailar con ella? ¡Bien pensado! ¡Bailaré con ella! ¡Eso la hará sentir feliz! ¿Puedo bailar contigo? Me siento mucho más feliz ahora ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¿Quién es ella? ¡Es Niña Veloz! ¡Es la corredora más rápida de Villa Superhéroe! ¡Vamos! Hola Niña Veloz ¿Estás bien? Me siento un poco frustrada Cada vez que intento correr me caigo No sé qué está pasando ¿Cómo podemos ayudar a Niña Veloz? ¡No para de caerse! ¿Qué podemos hacer para que Niña Veloz deje de caerse? ¡Amarrar sus cordones! ¿Amarrar sus cordones? ¡Oh! ¡Claro! Los cordones están sueltos Por eso es que no deja de caerse Ya está Niña Veloz Creo que ahora no te caerás ¡Gracias! Amarrar los cordones es súper importante ¡Mírame! ¡Estoy corriendo! ¡Y no me caigo! ¡Eso me hace muy feliz! ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡Adiós! ¡Estás súper feliz! ¡Correr es su súper poder! Pero, ¿cuál es mi súper poder? ¿Qué hizo Frank por súper bailarina y súper veloz? ¡Las hizo felices! ¡Las hizo felices! ¡Sí! Porque cuando bailé con súper bailarina, eso la hizo feliz Y cuando amarré los cordones de Niña Veloz, eso la hizo feliz Oye Frank, tal vez hacer feliz a los demás sea tu súper poder Tal vez lo sea, porque es algo que me gusta mucho hacer ¡Canción Man! ¡Mira! ¡Frank está cambiando! ¡Ya no soy Frank! ¡Soy feliz man! Porque hago feliz a los demás y los animo Por fin encontré mi súper poder ¡Adiós! ¡Escuadrón de pensar! ¡A volar! ¡Ajá! ¡Gracias por su atención! ¡Pum, pum! ¡Qué listos son! ¡Pum, pum! ¡Muy bien resultó! Porque usando la cabeza es por donde se empieza ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Muy bien tú! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum!